Soledad Silveira recordó su paso por Gran Hermano Opino de Santiago del Moro como conductor. Soledad Silveira es una de las actrices más reconocidas de la historia de la televisión argentina. Pero no solo se destacó en cuanto a su actuación, sino que se animó a conducir las primeras tres ediciones del reality más visto hasta el momento. Gran Hermano. Por esto, contó su experiencia al trabajar en este programa. En una entrevista para Lam, Soledad confesó que para ella. Yo no había ni mirar el lente, y sentir que la gente estaba ahí menos. Yo tenía miedo. Había visto algunas ediciones de España, pero no sabía cómo iba a salir comenzó contando. Luego, Ángel de Brito le consultó qué estrategia utilizaba para enterarse de todo lo que pasaba en la casa y conectar con los hermanitos.